Disculpe señorita, ¿sabrá las powerbanks? ¿Verdad? ¿Powerbanks? Ay, no, no se abre decir No se abre, ok, muchas gracias Disculpe señorita, ¿powerbanks? ¿Baterías de emergencia? ¿Baterías de qué? ¿De emergencia? ¿Powerbanks? ¿De carros? No, la... No es de aquí donde están los teléfonos Ya busqué, pero... ¿A ellos? Va, gracias, gracias carnal Disculpe, ¿powerbanks? ¿Vale? ¿Powerbanks? ¿Baterías de emergencia? Ay, ¿me gusta el labio de veras? Gracias Va, chido, gracias ¿Tienes el de chaleco azul? Su puta madre, güey Nadie sabe que es una puta powerbanks Mi vida te bloquee Yo no los veo... Chicos, aguantanme Ventele ratitos Si es que ahora la señal me estaba dando bien Justo ahí, cabranks Ya con esto ya le hicimos Si me dolió un poquito el codo, pero... Se ocupaba, güey Ya con esto ya... Vamos sobrados Oh mames, todo salió súper bien, güey ¿Qué pedo eso casi nunca pasa? Al parecer es un buen día, eh ¿Y no da tiempo de cenar? ¿Cómo ven? Deja a ver si aquí en la... Ahorita hay un... Algún puestito interesante, ¿no? ¿Cuánto compraste? ¿5? No digas tampoco mamadas, Felipe No sé, güey Es que neta se me antoja un puto... Tamal Mejor le vamos dando hacia la casa, ¿no? Efectivo, sí, efectivo, sí traigo esto Yo tengo la esperanza de que... Sí me voy a encontrar uno... Uno de tamales de camino, güey Y una tortita de tamales... No mames, güey Uy, 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 uy Dos, güey Dos, por favor, dos Dos O un casa de Toño ¿Qué hora es? Las siete, ponen que las ocho No, yo siento que sí sería mejor irnos... Para la casa, güey Ya de camino lo que encontremos por ahí En esa plaza había... Sí, 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 por eso digo Pero no, yo creo que sí nos vamos a para el cantón Creo que es la opción más viable Tamales Victoria, güey De veras debe haber un par... A lo mejor alguno de tamales por aquí Si googleo Tamales Sería precardísimo Despedirnos con una tamaliza, güey ¿Cómo la ves? ¿Está la plaza, güey? Está chiquita, pero tiene de todo O sea... Neta de todo, güey Tamales el rojo No, negativo Tamales, cheli No, es que eso los tienes que pescar tú, güey Esos se pescan en la calle, güey Es mamón, tamales en google Sí me mamó un poquito, güey Pero dije chicle y pega God, güey Tenis nuevos Powerbanks nuevas Ya no nos va a fallar nada ahorita, padre Ándale, ándale Así merengues, ándale Eh, pues, ahí Un instante Con estos amantes ¿Puedes decirte dónde dejaste el coche? Of course My fucking dog Era el camarón de ahí atrás Pero No voy a cambiar por otro Porque ya me tienen guachado con ese, güey No voy a hacerle de malas Disculpe, ¿para ¿Para ir a la salida? ¿De carros? Sí Ok Gracias Me costaste que estoy chilando de sangre Sí, ya les dije que nada es bien mojadita ayer De la puchita ¿Llego mujer? Efectivamente, tiene panochita Y la tenía bien mojadita Por favor, que se me aparezcan unos pinches tamales oaxaqueños de camino Tranquilax, tranquilax, relax Hijas ¿Qué? ¿Me chinga qué? Hace una mosquilla Déjame pasar Te lo vamos a hacer baño Espera Ay, cabrón, me espanté, güey No sé por qué tanta caja, güey Oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde te sientes? ¿Estás? Pues sí ¡Tico! ¡Tico! Ahora sí Adiós, chiquitín Me voy otra vez Sí, ya sé Yo te abrí Ya sé Yo te abrí Ya me voy Te portas bien, por favor No seas Me omen nada de eso ¿Ok? Te portas bien Ya vengo en tus Con tus pinos ¿Entendido? ¿Entendido? Adiós, como por décima vez, chupo Las voy a llevar por cualquier cosa Y se las dejo ahorita al vigilante, güey De todos modos, mi jefa Ya voy a llegar ahorita No vaya a ser, güey Cualquier... La otra vez casi me quedo afuera, güey Mi viagra Deja a ver, creo que aquí en la esquina hay una farmacia, güey Se arma, se arma Listo, jefe ¿Le puedo dejar las tres llaves? Va a pasar ahorita, mamá las recoge Sí Muchas gracias, jefe Ahí Gracias, con permiso Hoy es el día Hoy No hay pedo, no te despidas del choco ahorita Lo vas a volver a ver en unas cuatro horas A su madre, eh ¡Vas por las buenas vibras, mierda! ¿Se dice? Aquí está en la esquina, güey En la farmacia Está aquí, luego, luego En la esquina Creo que son similares Y de hecho, ahí voy echando un taco Entonces Así se hace Ya de ahí pedimos el lugar ¡Nos mames, se va a ir caminando a Japón! Así es, pendejito Empezamos el día de hoy A ver cuánto hacemos Unos cinco, para esta chinga Oye, creo que traje muchos tenis, güey Pensándolo bien, creo que traje Muchos tenis, güey Uno Dos, tres Me falta como cuatro, güey No mames Es que no hay nada en la esquina Para comer ¡Ah! ¡No! No están ni las tortas Ni los tacos ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Güey! Por favor, necesito comer Por favor, güey ¡No mames! ¡Fuck! Nada, tres campechanitos ¿Con quesitas solos, güey? Dos con queso, uno solo Dos con queso y uno solo Sí, por favor No me siento, güey Muchas gracias Ah, ok Voy por Un juguito nada más ¿Un jugo? ¿De mango, guayada, manzana? El que caiga manzana, no sé ¿Ahorita? ¿Ahorita se lo comemos acá? ¿Sí? Ah, ok Va Muchas gracias Ah, perro Traigan los morros Verguiza ¿Pero bate la defensa de tu carna? Güey, sí, güey Es que La usé ayer Porque salimos La usé ayer Porque salimos Pues ya Me iba a bañar O sea, me la quitaba ya También no me bañé, güey Literal, estoy como ayer O sea, me la llevé puesta Ah, me cortaste el Ya quedó Estaba diciendo que Me la puse ayer A como salimos Este Pero ya no me cambié Hoy no me cambié No me bañé Entonces me quedé con la ropa de ayer Y nos la chingamos discretamente, güey A ver ahorita, güey Una tallera en celular, güey Salimos canones Güey, sí, verás el celular, güey Bueno, pero es que no tiene pila, güey Lo cargamos Sí, está bien, carnal Está bien, gracias Ya, verga Me trajo Dejo un nitro a la verga Se la voló Se la voló Ya no me voy a decirle No me voy a decirle que no, güey Cuidado, güey Sí, lo que tenemos para el camino A ver si no me lo da mi orina, güey ¿Te ves crudo? Estoy crudo, güey No me siento crudo, pero sí estoy crudo No tengo como dolor de cabeza o algo así, pero Bueno, sí, pero siento que es más por... No, bueno, pues ya comimos Yo pensé que era mi torqueta, que era, güey, de esa Dije tres, para aguantar de aquí ya Cinco a tu madre, güey Pumelo chingo, güey A tu madre, güey A ver, los últimos taquitos, güey Tres torquillas, mamón No es que a la verdad No había visto No, no chingo, espérate Es que si son torquillas taqueras, güey Pero son tres No, pero si me querían llenar hasta Para toda la semana, güey Pumelo, adentro y tres torquillas Sí, jefe Voy grabando en la calle No, hombre, bueno, fuera No, voy grabando Y hago videos ¿Has hecho videos? Sí Sí, traigo ahí mi camarita Voy grabando por... ¿De qué tipo de videos? Por la ciudad Pues de lo que llega a ser algo interesante No sé Arranconcillos A veces comprando cosas aquí en el centro ¿Cómo te llamas? Lo que llega a salir Mario Tecu ¿No? Mario Tecu Así En todos lados Ahí sí Porque quiere que le echar un ojo ¿Va? Muchas gracias, eh Buenas noches Igual, hasta luego ¿De qué o qué? Narcotraficante No, mija, bueno, fuera Ahí se ve lo oscuro Ahí se ve lo oscuro Está... Ah, pues sí, en lo que llego allá Tres minutos No se me olvida nada, ¿verdad? Laptop Pasaporte Cochila completa Maleta Medicina del compa Jorge Vapo del compa Jorge Mi Vapo Cubo de al litro La cabeza Limpio de esa sí No la van a ver Ya se, ya tiene rato O sea Ya me sé qué es esto Bastilla del día siguiente Celular, sí, también Los dos Me dicen TQM Xiaomi robado Sí, ese también ya va Dinero Deja no más altamente Este jugo de al litro No sé qué tan buena idea Esa tomármelo, güey Voy a andar de alineado El baño ahorita, güey AirTag Ya está adentro Las nalgas Este ya tiene rato Que tal vez las perdí, güey Su puta, güey Si está solito Me hubiera aguantado Ahí un ratito No, mame, güey Narcotraficante Dice Decía ¿A qué significa? Narcotraficante No, mija Ojalá No fueras, me la buena No estaré aquí Zapata Ya estaré en Japón Hace un chingo de días Vienes, güey Ya viene, mija Ya viene, ya viene Ya viene, güey Yo creo que dijo Naco ¿O narco? No, yo creo O sí dijo Naco O sea, tu madre ¿Eres ese? A ver, sí, sí O sea, tu madre Me cerró Dice, ya vale, güey Buenas noches Buenas noches ¿Tú nombre de Mario? Sí Sí, efectivamente Ese soy yo Ahí está, mire Muchísimas gracias De nada Y listo ¿Todo? Sí Gracias Listo ¿Estás listo del mapa acá? Sí, esta vez Muchas gracias Le pasó el morrillo Me echó Me dio el El jugo del litro Esos me recuerdan a la lucha Y luego es del jume Muchísimas, güey Pues sí Como usted le sepa Sí, como usted le sepa Donde diga Ah, bueno Por aquí puede ser más rápido Igual también No hay bronca Ok Sí Creo que me está mandando por acá Pero A lo mejor a rodear ¿A rodear? Sí, como a rodear Ya Bueno, ya Se me olvidó preguntar Eso, sí Lo de la lista, güey Su puta madre La lista, la lista No, pues ya ni pedo, güey ¿Por ocho? En la línea Ah No, problema No, problema Igual me la enseñaron En la tarde Y se supone Que estaba en el tres Pero no sé Si se había modificado Agordar Once diez Todavía no hay puerta Una hora antes O sea, son Las nueve Veinte Diez Once Su puta madre No, pues ¿Qué pedo? ¿Fueron las minitas o qué? Otra vez en este pasillo ¿Cuándo? Interiormente ya me había Sentido Muy triste Muy triste Solo Desolado Traicionado Rechazado Pobre Vamos al bísculo No, no, no Ya no tengo dinero, güey Ya no tengo dinero, cabrón Esa vez Fue Decepción Para conocer Ahí te ya no alcanza, güey ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Efectivamente Soy mi estimado Chupapitos Es hoy Seguro estoy Ojo ¿Eso rimó? ¿Sin querer? ¿Queriendo? Vamos a que cagues Ah, es que no te voy a hablar de cagar, eh A lo mucho a lo mejor Vamos ahorita por un refresher Ese estaría también got Baguette ya no, la neta Porque sí Sí quedé bien lleno Sí quedé bien lleno Pero baguette Tal vez Puede que sí Ese sí me lo echaría Mario Morales Medina Mario Vuelo 58 5 de noviembre México City Tokio Narita Vuelo AM 58 Clase Y Puerta C Para la verga Hora 12 10 Y abordamos 11 10 Una hora antes O sea ACML SML 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 Tenemos que Abordar En 9 44 20 Minutos Una hora Una hora y 40 Ya vi como cargar este teléfono Por tipo C Con el cable del iPhone Lo carga Carga rápida Ojo Una hora 24 Ah pues No es mucho La verdad creo que fue un buen tiempo En el que llegamos Le comentamos tranquilos Tenemos que esperar obviamente Pero no vamos a esperar tampoco tanto Otra historia de bait Al Chile me da pena Subir otra vez historia Por eso no he subido historias Me da pena subir historias Todavía aquí en México Cuando ya dije como dos veces Ahora si ya nos vamos Amigos ya estamos en el aeropuerto Hoy es el día Es hoy Es hoy Es hoy Y aquí sigo como pendejo Ya subiré una historia Hasta que esté en el avión Sentado Ahí si ya Pero capaz otra vez Subo y otra vez Quedo como pendejo Que oso Pero es hoy Es hoy Es hoy Sí es hoy Eso sí que ni qué Es hoy A ver Cérdate el Xiaomi Y también la verga ¿Me das un refresher De Strongberry 20 Con uno de ¿Qué es? ¿Fambuesa? ¿Con limonada? No, en agua ¿Es tu nombre? Mario Por favor ¿Tú le has metido una de Una cosa? Sí Una de forma más ¿Qué es? Anonymous Use tu gift A ti Un sushi A verga Qué pido Ya me está miedo Nada más Con arte Chip No Me ganaron mi lugar Estaba bien a gusto Es Aquí Ya ves pendejo Pa 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 Ahí Y aquí Ese peloncito eres tú En 30 años Que sigue esperando Su vuelo a Japón Y nomás Not Crisa Chiki Uno Popis Chiki Uno Popis Yara 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 ¿Qué dijo Ese pido Ese pido Pero si tú eres tú en 30 años que sigues perdiendo su vuelo a Japón ¡Qué mierdilla, güey! ¡Fuckin mierda! Perro feo Mira Pero bueno que... Sí, a huevo Ahí está, padre, no Qué bueno que dejemos el cargador aquí A ver, ahora sí Oh, mames Está bien concha todo, güey El chile Hoy es el día, güey No puede fallar nada Todo nos ha salido Al pie de la letra, güey Como anillo al dedo, güey Vamos a ver el puto Xiaomi ¡Hala! ¿El güey es 24%? ¡Ojo! A ver, ahora sí va, eh Prender y volumen arriba al mismo tiempo Efectivamente, mis animados, tragazables ¡Ey, ey! Se lo tengo que dejar presionado todo el tiempo, ¿no? Entra en bucle, güey Como que Prende Luego de ahí Vuelve a prender Luego de ahí Vuelve a prender Y viene una de seguridad, ¿no? Disimula, 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 disimula Vuelve a prender Vuelve a prender La desconecté de corriente ¡Oh! 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 Reboot Wipe data Connect with my assistant And save mode Four options Is wipe data Para los que están viendo Si irá a Japón No irá saludos Saludos Wipe data Wipe all data Confirm Ya, confirm 3%, 4% Data wipe successfully Back to menu And now Reboot 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 system ¿Y ya? ¿Vamos, cosí? Gol Por eso Android vale verga, güey Chinde, cabrón ¿Cuándo vas a poder hacer algo así en un iPhone? Nunca en tu perra vida, güey Perro programador, ¿eh? Chinde a su madre, güey Eh, 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 pequeña, tranquila Como no le van a saber los güeyes del chat Si es puro ratero, Al Sí, sí, cabrón De tal trimmer, tal astilla O algo así era Bueno, esta ya la voy a guardar ¿Y si cargo una pila? ¿U sí, no? De paso, güey Oye, ¿y tendrá chip? Ah, es el sistema operativo Español ¿América? No Español-España Español-América México Escribiendo y regiando Selecciono el teclado Gboard Términos Condiciones Sí Red La mía de una vez Mandame un saludo, por favor, crack ¿Quién es? El puro Capetepeca La verga ¿Cómo estás, perro? Venga, su madre No me lo robé, eh O sea, lo juro que no es tuyo, güey A ver si le saca el chip Está mierda Por acá abajo Tenía AT&T, güey Tenía Andrew, chameando A ver si falta ¿Cómo estás, perro? Desbloquear después de la restauración de fábrica Su dispositivo fue restaurado De fábrica Puede desbloquearlo usando Su contraseña, güey Ya chingó a su madre Votó cuenta, güey Pues ya, ya la pagamos Ojo Al rato pasamos a desbloquearlo ¿Cómo que al rato, cabrón? ¿Cómo que al rato? Ah, pues No No te puedo más Le voy a mandar foto al señor técnico Le iba a decir Oiga, ¿cómo quito esto? Pero ya rato Luego Porque le debo dinero Y me va a cobrar Es mejor que regresarnos Pura verga Pura verga Pura verga Hoy nos vamos a Japón Y todo tibio, güey Hoy nos vamos a Japón Y todo tibio, güey Me entró la de mierda De los nervios a mí también, güey Te quiero con el corazón Así me dijo mi ex Y me cambió por otro hijo de puta Estaba culero Así que no me sentí mal Cha perrita Buena noche, señor Mario Solo para comentarle Que los cargadores Son para todos los usuarios De la sala de espera No se quiera pasar De hambreado Cargando todos sus tiliches Culeros Para eso Cargelos en su casa Gracias A mí me vale verga Que me ponen, eh Una vez le digo Todos los que están alrededor Chinen a su madre Yo ya me apañé primero Ya llegué primero Mario, gracias por la suya Oye, bien Es Es Friday Viernes, sábado, domingo Vamos a llegar el lunes Pues podemos aventarnos Una semanita Bueno, pero no en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que en el mismo lugar Uno o dos días Del seis al siete Al ocho, ponle, güey Ya del ocho nos movemos Acá te dicen Bueno, pues hasta que cierre El vuelo Se supone que como a las Once y media Tal vez A las once Nos vamos a la puerta Y pues en lo que van entrando Todos los que sí tienen Para comprar un vuelo normal Y al último Que termine de abordar Todos Nos dicen Pues jóvenes Sí tienen cupo O jóvenes Chingaron a su madre otra vez Del seis al ocho Perdón ¿Verdón de stand-by? Hay que esperar a que se termine de abordar Sí Para ver este Para ver los lugares Y que se vaya más lista de espera Porque a veces Esto sí se llena Bueno ¿Crees? Porque ayer nada más Querían ir uno solo ¿Estaba tranqui? Ayer nada más lo quedaron Ustedes ya va a ser No manches ¿Ustedes también lo intentaron ayer? Había uno que se hubiera ido solo Y no que se hubiera ido No manches No me digas eso Y justo ayer me dijeron no Ayer sí Chao Sí De hecho todavía lo último venían corriendo así Y estaba más o menos lleno como hoy Más De esto Vamos a ver ahorita Chido güey Puta madre Puta madre No me digas eso ¿Por qué me dijo eso? Sí ¿Por qué me dijo eso? Sí ¿Por qué me dijo eso el hijo de puta? Es clickbait ¿Verdad? Es clickbait Es clickbait Está jugando con mi cabeza Para debilitarme Es soy Es soy Es soy Es soy Es soy Es soy Si soy Si soy El Chucky Lozano, el Chucky Lozano, ay mi amiga, ay mi amiga, ay mi amiga, ya déjenla abajo, déjenla a su lugar, déjenla a su mutuo lugar, puedo vomitar, ahí está el, ahí está el, sí, hijo de tu puta, hijo de su puta madre, hijo de su puta madre, hijo de su puta, se la mamó, se la mamó, denos chance, a ver, sí, se la mamó, se la mamó, sí o no, sí o no, no mames, no mames, ¿cuántos nombró? Cuatro creo, sí fue el tercero. ¡Holy fucking shit! ¡Flores! ¡Holy fucking shit! ¿Ya traen formatos de migración llenos? En el orden en el que los vimos llamando, se ponen este lado, por favor. Fue el tercero, yo. ¿Ya traen formatos de migración? Sí. Pasaportes abiertos en la hoja de la foto, formatos de migración. ¿Ya traen formatos? ¡Ya traen formatos! ¿Ya traen formatos? ¿Ya traen formatos? ¿Ya traen formatos? ¿Ya traen formatos? ¿Cuántos? ¿Siete? 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 No, ya estamos arriba, güey. Ya estamos arriba. ¿Papámalos? 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 A ver con los partidos. ¿Ok? Garza, Díaz Arrana y Morales conmigo. ¿Soledad? ¿Soledad? Perfecto. ¿Este? Ah, ok. ¿Este se lo va a poner el cuerpo? ¿Flores, Flores? ¿Llamas a atacar? ¿Llamas a atacar? ¿Llamas a atacar? Adelante. ¿Serrano? ¿Llamas a atacar? ¿Llamas a atacar? ¿Llamas a atacar? Flores, Flores. Flores, Flores. Flores, Flores. ¿Llamas a atacar? Adelante, por favor. ¿Llamas a atacar? Sí. ¿Llamas a atacar? Sí. Mario, ¿verdad? Sí. Bienvenido. Gracias. No vamos, no vamos a la verga, perro. 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 Por fin, sí. Qué bueno. Sí, ya. No, otra vez. ¿Ayer? ¿A tu viste? No. No, ayer me dijeron, no, pues ya, pasado, o sea, hoy. Dije, bueno, ¿ustedes intentaron ayer? No. No, también. No, porque la mano es rojo. Sí, justo. Y con posibilidad de nula. Sí. Y el domingo está en amarillo. ¿Y es así, está disponible? Vámonos. Pues sí, lo bueno que ya, por fin. ¿Y acá eres? ¿Vale? ¿Y acá eres? Sí, de Ciudad de México, aquí. Bueno, vivo en Guadalajara, pero mi familia todas de aquí, entonces. ¿Pero más giras de todo? Sí, casi todo. Sí, voy, ahí voy. Llevo mi camarita a todos lados. Sí. Ya estamos arriba, chicos. Son 14 horas de vuelo. Se va a reiniciar el stream. Se va a reiniciar el stream. Pero vamos. Nos vamos a Japón. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero vámonos ya. Nos vamos ya. Se van a venir. Se vienen buenos directos, chicos. Directos muy interesantes. Que espérenos. Que espérenos. Me dijo, nada. No mames, güey. Sí estaba con el Jesús en la boca, cabrón. Estaba con el Jesús en la boca, güey. Pero se jugó, se ganó. Nos vamos, chicos. Ahí se escucha, ¿verdad? Todo bien. Se ve también. Todo. Felicidad, ¿no? Pues, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Hace esto posible y pues se viene.